Ya llegó el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Palma, 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 palma Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos uno para el otro No dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañar que ¡Bainado! ¡La veintiuno! ¡Más! ¡La maquinaria! ¡Ey! Ya llegó el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos uno para el otro No dejo de pensarte No dejo de pensarte Quise olvidarte Quise olvidarte Quise olvidarte Y buscando que estoy Que tonto soy ¡Ay! Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby Pa' mí no es fácil Ya lo he intentado Y quede nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar Lo que éramos antes ¿Por qué? Borrarte baby No es fácil Ya lo he intentado Y quede nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar Lo que éramos ¡Dice! Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos uno para el otro No dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resulto extrañarte Somos el uno para el otro No dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resulto extrañarte ¡Yeah! ¿Y cómo dice la 21? ¡Hey! ¡Hey! Para todo el país Vamos a la gente de México La gente de España ¡Oh, oh!